Hola Claudia de Icaza, este jueves de Continuación. Continuación, Lupis, porque el público lo pidió. Claro, rivalidades. Cuando hicimos el programa de rivalidades, ustedes nos hicieron favor de escribir para decirnos, les faltaron uno, dos, tres, dos, tres. No, como 500, no. Fíjate que una rivalidad que no se nos ocurrió mencionar, y que por supuesto todos fuimos testigos cuando empezó, fue la de Televisión Azteca con Televisa. ¿Te acuerdas que empezó como una guerra de espectaculares, no? Enfrente de Televisa había un espectacular de, ¿cómo era la chacala? De Christian Bach, que en paz descanse, y esto estaba ahí enfrentito de Televisa San Ángel. Y enfrente de Televisión Azteca había otro espectacular de Televisa, Televisa, no me acuerdo qué era, pero también tenía, ni siquiera era enfrente, era sobre la lateral del periférico, un espectacular de Televisa antes de llegar a Televisión Azteca. Y después vino esto que se fue Paco Stanley, y te acuerdas que la entrada era maravillosa, que cargaba hasta el perico y demás, hicieron su programa sensacional. Y fue el momento en que empezaron a emigrar actores a Televisión Azteca, y que fue fuerte. Sí. Es una rivalidad muy fuerte entre las dos televisoras. Y sobre todo hace Televisa, de que, no, yo aquí tengo esto. Yo me acuerdo muy bien que... Perdí el control. Pero me acuerdo muy bien que era como, pues eran las épocas también de Ventaneando cuando empezaba, que Ventaneando trataba de entrevistar a algún famoso, y corrían a la cámara porque veían que era de Televisión Azteca, y no les querían dar... Los osos que hacían y los panchos. Los osos que hacían, claro. Ahí sí recuerdo, estaba muy divertido de Ventaneando, y eran muy buenas entrevistas, porque todo el mundo se iba corriendo. No eran entrevistas, Lupis, era de pisa y corre. Los más valientes sí decían, pues yo por encima de todo y la demás. Bueno, hubo algunos que... Sí, no, claro que se mantuvieron. Pero otros se veían bien ridículos corriendo. Corriendo. Ese fue un gran acierto de Ventaneando, la verdad, hay que reconocerlo bastante. Pues marcó, y fue cuando... Ventaneando cuando inicia es un boom fuertísimo, y pues por eso mantiene ahorita su posición, y es un programa muy importante dentro del medio del espectáculo. Así es. Pero, bueno, y siguiendo de otras rivalidades que nos mencionaron, que no dijimos, fue la de María Félix y Dolores del Río. Así es. Fíjate que... Bueno, a ver, vamos a hacer hincapié en esto. María Félix no trascendió en Hollywood como la otra. Como Dolores del Río. Y, perdón, creo que el físico, la belleza de Dolores del Río, fue muy impactante para ese público. Claro, ¿no? Claro, claro. Era muy especial, además se había aventado unas peliculones. Sí. La verdad es que Dolores del... A mí me gustaba más como actriz Dolores del Río que María Félix. No sé tú qué piensas. A mí me parecía... Bueno, a mí me gusta más... Bueno, a ver. A mí me gusta más María Félix. Ah, está bien. Más entrona, más cabrona. Sí, pero no te... No había una época... Bueno, de las películas que yo he visto, de las dos, pero de María Félix había como que ya un muy repetitivo. La mujer de todos, ¿no? No, no, no. A ver, María Félix, desde el primero hasta el último de los personajes, era María Félix. Es cierto, es cierto. Como otras que conocemos. Y con Dolores del Río creo que hubo un poco más... No, sí, por supuesto, claro. A mí me gustaban más Dolores del Río, pero bueno, pues eso ya tampoco es que nos vamos a poner a pelear, ¿verdad? Pero bueno, si vamos a hablar de trascendencias de carrera, pues obviamente... La de Dolores del Río. Dolores del Río. Claro, y como... Era un duelo de divas, todo el mundo decía, ¿no? Sí. Y las dos en su lugar, muy bien ganado y demás, pero también tenía una gran rivalidad. Definitivo. Oye, a ver, y antes de que continuemos con las rivalidades, me dijeron varias personas que yo no te dejé terminar la anécdota de Jorge Negrete cuando encuentra a Gloria Marín y que era con Abel Salazar, nos dijiste, y yo no te dejé terminar esa anécdota. No, sí la acabé. Pues ya no hay más que decir. No, 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 yo lo platiqué todo, de hecho, que dé, si quieren, lo puedo hacer, lo que pasa es que he tenido muchas cosas en la cabeza, el coronavirus, digo, el tema del coronavirus. El tema nomás. El tema nomás. No lo traigo aquí. Pero si quieren, yo traigo... Sí que dé, a ver, creo que quedó algo pendiente, que es la carta para leerles de cuándo termina Jorge Negrete, a través de una carta con Gloria Marín, donde explica la traición y la infidelidad que sufrió por Gloria Marín. Pero lo que pasó, obviamente, hay muchas cosas que pasaron, o sea, tampoco uno les puedo platicar todo el libro. Hay que esperar mejor el libro, porque ya que lo redite, Claudia, lo van a ver todo, pero bueno, creo que entonces no había quedado nada pendiente. No, no, no. Ok, bueno, y continuemos. En los años 80, que fue el boom de todos los grupos musicales, que claro, había que los chicos, que los chamos, que menudo. Ay, sí. Había rivalidad entre todos, y las fans se ponían a pelear y todo, porque el grupo que marcó la diferencia, es que ahorita me acordé, fue menudo. Es la verdad. El que llenaba estadios, el que jalaba, y de ahí surgen otros, y de los grupos salen personajes importantísimos, como Chayanne. Sí, por supuesto. Como Ricky Martin. Figuras que hasta el día de hoy permanece. Que surgieron, claro, y que están ahí todavía. Y que están ahí. Y entonces, dentro de estos grupos, también estaban Pandora y Flans. Sí. Pero a ver, López, te lo voy a poner así. Ponlo así. Pandora son tres voces impresionantes. Sí. Cantantes. Sí. Cantantes. En Flans era un concepto. Era la época en la que los productores musicales y viaban qué era lo que podía funcionar o la necesidad de algún producto musical que podían poner en ese momento. La clásica niñita bonita que saltaba, la que sí cantaba, y la mamona. Porque en Flans, así fue. Sí. La que cantaba. Sí, que era la mí. Mi mí. Mi mí. Mi mí cantaba. Cantaba. Muy bien. Porque se puede pensar que la otra mamona cantaba, pero no. 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 Ella, además, estaba relacionada con un músico muy importante. Ajá. ¿Tú sabes? Sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero. Ivonne. Y la otra, la niñita. Ilse. Oye, la que se levanta ahora a los 50 años, así, con una pierna en un comercial. Y yo, miran que no he intentado todavía levantarme así, pero quiero, la veo y yo digo, a ver, pues yo también me podría levantar con una pierna, que era la simpática, la dulce y todo, y que no canta nada. Ni va a cantar. Ni cantaría ahorita menos. Menos. Pero le daba un sello, le daba un sello con su vestuario. Era un concepto, era un concepto. Y luego les quitaron el nombre, se perdió. Pero Pandora, por favor, la trayectoria de Pandora, la discografía de Pandora, las voces de Pandora no se puede comparar. Que hasta la fecha, a ver, Pandora, también esta Fernanda Meade se sale, porque va a ser su carrera de solista en esa época, estoy hablando de los años 80's, y entonces le endulzan el oído, entonces tratan de meter a una persona, a otra persona que no me acuerdo, que se llamaba Liliana Avaroa. Avaroa. Liliana Avaroa, y entonces la tratan de meter. Y no. Y no funciona, entonces quedan las dos hermanas, las curaen, que tienen unas voces maravillosas, y saben de armonía, y saben de hacer una cosa muy bonita. Y mantienen, y regresa Fernanda Meade ahora hace algunos años, y ahí se mantienen, y hacen su gira con Yuri, y eso. Flans, por su parte, yo me acuerdo que hicimos la broma, te acuerdas que dijeron, van a festejar sus 30 años, de los cuales 25 estuvieron en la banca. Estuvieron en la banca. Sí, pero iban a festejar sus 25 años de trayectoria, con 25 en inactividad. Pero bueno, ahí se presentaron. No, no, no. Claro, claro. Está bien, y vamos a aceptar, que algunos temas de Flans, trascendieron bien cañón. Sí. Pero eso dentro del mismo concepto que se tenía en ese momento para cumplir o atraer a un público que estaba necesitado. Claro, era un hueco, digo, tú lo sabes porque eras esposa de un compositor, y que en México hacía falta, habían salido, como te dije, los grupos venezolanos, puertorriqueños y demás, y en México había una carencia, y también estuvo Timbiriche, fue cuando empieza también, que es un grupo que se mantuvo muchos años. Así es. Y cuando se reencuentran, también llenan auditorios y les va muy bien. Pero ese fue un concepto también muy bien manejado. Sí. La verdad, pero bueno, esa no es rivalidad. Oye, otra rivalidad que me recordaron es la de Aida Cuevas con Lucero, que ahí te va donde surgió. Yo no me acordaba, yo la verdad es que ni me acordaba, la verdad es que no, cualquiera que no se haya enterado de esto, yo creo que la mayoría de ustedes recuerdan, pero algunos no lo sabrán, pues no encontrarías donde hay una rivalidad. Nada, sí, claro. Pero un día, a Aida Cuevas se le ocurre declarar, que Lucero no era una buena cantante de música folclórica, música ranchera. ¡Pum! No te quiero decir, cómo se le fueron las fans de Lucero encima. Es que debió haber contado, cuántos seguidores tiene ella, y Lucero, por favor. Y la cantidad de fans, amenazas de muerte, no tienes idea. Muy cañón. Muy cañón, la pobre de Aida estaba... Se metió donde no debía meter. Sí, pero bueno, pues al margen de que hubiera tenido o no la razón, era su punto de vista como exponente de la música mexicana, pues ella habrá sabido por qué lo decía. pero fue una actitud, fíjate que me da mucha risa con esta mujer, porque aparentemente es así como, fofoecita, y ahí voy, y ahí voy por la vida, y la realidad es que tiene unas reacciones bien vis... más viscerales que las mías, y eso ya es mucho decir. Sí, Está cañón. Pues esa fue una rivalidad que nació a partir de un... Besito, Aida. A partir de una declaración de Aida Cuevas, que tampoco es una rivalidad de carrera, pero fue un momento. Pero no lo digas. Sí, no lo digas. Tú, tú fuerte, porque además, la trayectoria de Aida Cuevas también, en ese género y todo, ha sido extraordinaria, ¿no? Pero no le andes pegando a las que van al lado, talareando. Pues nada más deja, cada quien cada... Nada más deja, deja vivir y vive tú. Ok. Oye, y luego tú me platicaste que hay una serie, de Betty Davis y Joan Crawford, bueno, no de ellas dos. No, a ver, estas dos divas, porque la neta, extraordinarias, mujeres, tuvieron una rivalidad de 40 años. Algo. Si tú ves a... Bueno, sí eran como mujeres, porque Joan Crawford no era bonita. Ok. Y Betty Davis, pues, no, cabrón. Era muy buena actriz, pero nada más, ¿no? Bueno, 40 años de rivalidad. Y a mí lo que me gusta es que estos 40 años de rivalidad, donde el afán de protagonismo, el narcisismo de estas mujeres, hicieron historia, pero esta historia, está concentrada en una serie española de HBO. Que a ver, Lupita, tú me da. Bueno, hay que dejarla de tarea, yo no la he visto, se llama Feud, algo así, bueno, pues hay que verla. Ya la tengo aquí anotada. Yo le digo a Lupita, seguro la viste, no la he visto. No la tengo anotada, pero la voy a anotar, mire, la voy a buscar. Apúntala. Ahí está, para que la veamos y la comentemos. Y ahora pueden ver ustedes para, oigan, porque aunque son de los años 20, sí, no, pero una rivalidad interesante, pues los figurones. No, son figurones. Claro. No lo que tenemos ahora, que nos queremos poner. No, que también son figurones, también. No, no, la meta, son poquitas, poquitas, pero bueno. pero ahí está, mira, está Feud, temporada 1, la pueden encontrar, yo creo que si es de HBO, en el mismo canal de HBO España, por lo menos, ahí está, vamos a buscarla en México, a ver si la encontramos. Porfa, y veanlo, y lo comentamos. Oye, y tú mencionaste otra, otra rivalidad, que es la de Sarah Jessica Parker, con, con esta aquí, Kim Gattrell, que era su compañera, de Sex and the City. Exactamente. ¿Sí era de ahí? Sí. Por la amistad que llevan en la serie, la gente podría pensar, que eran amigues, amigues, que aparte de amigues, de hacer la serie, se iban a comer a cenar, y todo. No, se odiaban, se odian, se odian, no se soportan, se escupen. Una cosa pavorosa. Entonces, bueno, ya tenemos a esta Jessica, que hace el papel de Carrie, y tenemos a Kim, que hace el papel de Samantha, y pues es que resulta que el papel de Kim, a los que ven la serie, les atrae más, les parece más carismático, o sea, como que provoca más en el público. Y entonces Jessica, que es una cabrona, pues le hacía sentir la rabia, ¿no? Aquí, donde verdaderamente se descubre que no son amigas, sino enemigas, y se odian, es cuando muere el hermano de Kim, y por redes, Jessica, agarra y le escribe, oye, pues siento mucho la muerte de tu hermano, y la otra agarra y le dice, ¿sabes qué? No te estés agarrando de la tragedia de mi familia, para explotar y para hacer sentir a la gente que eres la niña linda que no eres. Así es. Como diciendo, tu pinche condolencia, a ver, por donde te la metes, porque a ti. Mira aquí, a ver, nos están poniendo, dice, ¿cómo se originó ese problema? Recordemos, a ver, ahí está, más abajito, recordemos que en 1990, ahí está, retroceder, por aquel entonces, los productores tenían muy claro que Sarah Jessica Parker debía ser la cabeza del cárter, de la serie, como tú lo dijiste, que daba sus primeros pasos en HBO. Razones no les faltaban, la rubia es cuálida, la muchacha había trabajado al lado de Tim Burton, de Mars, y Mars Attack, en el cuerpo de una, bueno, y era bastante conocida. Una reina, y una reina B de la comedia romántica, que si bien no llegaba a las alturas de Julia Roberts, se defendía con soltura, y entonces, deja ver, entonces empieza, Cattrall, Cattrall, es Cattrall, no había pasado de ser una presencia muy secundaria en sagas de consumo rápido, como la academia de policía, y entonces cuando la serie comenzó, pues lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, a la gente le, pues sí. Le gustaba más el personaje. Y a la otra no le gustó. Y ahí se odiaban. Oigan, como ocurre bien seguido, en programas de espectáculos, o unitarios, en programas, en revistas de femeninas, matutinas, en novelas, también. A ver. Hay novelas. No me sé, y esto les juro, porque se enojan, porque dicen que no me acuerdo, en esta ocasión no es que no me acuerden, es que no sé, pero sí he escuchado, me lo han platicado, me lo han platicado sin nombres, yo creo que me lo he platicado sin nombres, para que no los dijera. Sí, precisamente. Y como yo, yo los voy a decir, ¿no? Sí, entonces como, yo hago el trabajo sucio, como ven. No, porque yo no, pero que sí existen actores o actrices, que haz de cuenta que está aquí la toma, esta es tu cámara, ¿no? Claro, y entonces yo lo que hago es hacer esto, ¿no? O me pongo ahí para taparte la luz. No, sí, se da mucho. Que eso se da mucho, claro, que es como, no me dijeron un caso en específico, me dijo, pero hay actores y actrices que lo hacen, para fastidiar al otro. Sí. Pero bueno, ojalá nos dijeran los nombres. Oye, y te platico de uno, de una telenovela. Pero aquí nomás entre nos, así es. Pero nada más aquí entre nos, para que no, para que no tracen. No vayan a rajarla, neta. ¿Se acuerdan de la telenovela, pobre señorita Limantuz? Sí, yo la veía, cinco de la tarde me acuerdo. Ok, Ofelia Cano, Úrsula Prats. En un ensayo, a Úrsula Prats, se le cargó la mano, y le da un cachetadón a la Ofelia, que no... Que la dejó así girando en un tacón. Sí, o sea, no fue, no fue tan... No fue ensayo. Se le pasó. No fue ensayo, ¿no? Obviamente, yo a Ofelia Cano la quiero, pero pues también hay que entender. Claro. ¿Su marido quién era? Octavio Cano. Octavio Cano. Un alto ejecutivo. Un ejecutivo, alto ejecutivo. Pues no que... A partir de ahí, a Úrsula Prats la vetan, la vetan, y si tú te das cuenta, la carrera de Úrsula Prats va... Se apagó. ...de más a menos, y luego acaba en TV Azteca. Acaba en TV Azteca, sí. Entonces, ¿cuándo entras a trabajar a una telenovela? Averigo a quién es el esposo. Averigo a quién es el esposo, a quién es tu compañera. A quién le vas a dar las cachetadas. Exactamente. Y ese, y luego qué otro. Oye, había, nos mencionaron también que había una rivalidad entre Salma Hayek y Erika Buenfil. Sí. A ver, esto creo que Erika Buenfil lo ha platicado. Ok. No es algo que yo esté revelando de su intimidad. Ella era la consen de O'Farrill. Ajá, el reinado de las güeras. Exacto. No había, bueno, era su consentida. Ah, sí. Era su consentida. Era su consentida. Güera, tú lo dijiste en alguna ocasión, te lo voy a recordar y con papelito habla, pero bueno. Llega Salma Hayek y luego se encontraban en la oficina, una saliendo y otra entrando de la oficina de O'Farrill. Ay, no, 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 no. Qué cosas. Y entonces vino el reinado de las morenas. Y ahí, eh, ahí la, eh, ahí la rivalidad. Eh, ahí la rivalidad que platiquen de, de, ay, es que O'Farrill era tremendo, carajo, tremendo. Que también después se fue azteca, hizo algunas telenovelas, no me acuerdo si era con toda el alma o algo así. Hizo algunas chingaderas también. no, no, pero hizo, no me acuer, no me preguntes, la verdad es que, pero produjo algunas telenovelas cuando recibió en la oficina. Pues O'Farrill, O'Farrill, le, el costo de las boobies de Salma Hayek estuvieron, ay, salieron de la cartera de O'Farrill. Ay, eso yo no sabía, fíjate tú, fíjate, yo creo que eso sí no sabía. Las primeras, porque ya se las ha de ver cambiado. Oye, y luego que había otra rivalidad, Lupita D'Alessio con Verónica Castro por, por Carlos Reynoso. Por un hombre. Por un hombre. que era Carlos Reynoso, que a las dos les duró poco, ¿no? O no sé con quién duró más. Ellas se agarraron en un baño, de hecho, eso trascendió, se agarraron en un baño, se encontraron en un baño, ay, claro, claro, y lo juro, pero pues obviamente, imagínate la chaparrita con, con la, 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 la gata bajo la lluvia, que es la de Rocío Durcal, ahora porque es cristiana, y ya le bajó, y ya le bajó, de Ovales, sí, 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 pero en aquel entonces, cuando se agarraron, qué miedo, qué miedo, con la Leona dormida, güey, sí, muy brava, hasta yo cuando llegaba a entrevistarla, me daba cosita, ¿sí? ¿sí? ¿cuántas veces la entrevistas? Uy, un chingo, ¿y? ¿nunca tuviste ningún problema con ella? No, fíjate que Lupita, yo te voy a decir algo, a lo mejor no se acuerda Lupita, yo la entrevisté, no, sí se acuerda, porque un programa, ¿te acuerdas cuando trabajaba en el programa de Susana Zabaleta? sí, sí, un día, ay, que la invitada de Lupita, yo ya había hablado mal de ella, en mi columna, y te dije, ay, no, que a mí no va a estar el asunto, no, les juro por Dios, que voy pasando, por el camerino de Lupita, y yo dije, Dios de mi vida, pues ni modo, hay que aguantar vara, ¿no? Ay, no, bien linda, me llamó su camerino, nos pusimos a platicar, ay, no, ahí me solté la greña, y todo el rollo, y cuando alguna vez la entrevisté, varias veces la entrevisté, pero una de ellas, fue impactante para mí, porque era cuando andaba con Fernando Valero, ok, que era amiguito de sus hijos, de sus hijos, que eran chiquitos, y entonces me lloraba, y me decía Lupita, que ella se quedaba encerrada en su cuarto, y este cabrón se iba a las disco, y no la llevaba, cabrón, le decía a Lupita, ¿por qué no lo llevas a todos al parque? al parque, a tus hijos y al novio, a los juegos, a los juegos, y en el columpro lo mandas, mira así, no, bueno, no, Lupita, linda, pero sí, te imponía mucho Lupita Dalicio, oye, yo sé que ahora está muy tranquila, vive allá en Cancún, muy tranquila, es que ya entendió la vida, tiene un círculo cercano, muy pequeño, y está muy relajada, el cristianismo sí le sirvió, sí, la verdad que bueno, me da mucho gusto, se ha tranquilizado, una de las voces más bonitas que hemos tenido, no, no, la mejor intérprete en México, una gran, gran intérprete, para mí la mejor intérprete en México, no hay otra, sí, como un pedalista, sí, bueno, así de que vas a escucharla, y te juro por Dios que se te paran los, así, así, se pone chinita la piel, ah, no, ya no podemos decir chinita la piel, no, se te paga chinita la piel, pero no, oye, fíjate que me estaba diciendo el otro día, una persona que vivía allá en Vancouver, Vancouver, sabes que es una ciudad de inmigrantes, me dio mucho gusto, le dije, qué bueno que lo hiciste, porque entró, ahora que está todo este rollo del coronavirus y demás, dice, mira, entré aquí a una tienda, que siempre voy, y es de, es de personas que vienen, de China, el que son inmigrantes que viven allá, y el señor le dijo, gracias por comprar, me dio las gracias cuatro veces, porque nadie quiere entrar a su tienda, y eso no está padre, eso no está padre, la verdad, que vendía, murciélagos y serpientes, tú no, no, pero de hecho, esa tienda, que ella se refiere, a mí me ha sacado de mil problemas, ya sabes que, la cena de año nuevo, y necesitaba el aplanador para la papa, y ellos tenían todo, no llamas a cinco centavos, a cinco centavos, ya soy amabilísimo, y todo el mundo tiene cosas chines en su casa, sí, la verdad es que sí, esa era una broma mía, pero la verdad, hay que ser, no hay que ser así, sí, no hay que ser, precavido, no precavido, pero es que ahora, no tiene ni siquiera nada que ver, porque además en China, ya está solucionado el problema, ellos ya lo controlaron, no están mandando medicamentos a todo el mundo, ahora ya, nos tenemos que cuidar todos de todos, y cuidarnos entre nosotros, no sabemos, no, 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 otra rivalidad que se ha dado muy fuerte, y también es desde, yo creo que desde los años ochenta, entre Victoria Rufo, y Erika Wenfield, las dos protagonistas, las dos distintas, desde la apariencia, los ojos, todo, la actitud, su forma de relacionarse con los demás, ha sido completamente, o sea, vidas totalmente distintas, la rivalidad nace, porque las dos son protagonistas al mismo tiempo, pero entre ellas, a pesar de que en la misma época, también Edith González era protagonista, ¿te acuerdas? Pues eran las tres, yo me acuerdo que en la revista Teleguía, salían varios reportajes, salieron muchas veces las tres, como las protagonistas más importantes de esa época, pero la rivalidad que creció, fue entre Erika Wenfield, y Victoria Rufo, que yo, que sepa, que en lo personal tengan algo, pues no, ¿tú sabes algo? No, yo no, yo tampoco, nunca he escuchado, yo he platicado muchísimo con Vicky, pues con Victoria, jamás se ha expresado mal, nunca, no, con Erika no, no, yo he platicado alguna vez con Erika, pero tampoco, no, con Erika no, he platicado por supuesto mucho más con Vicky, por supuesto, pero nunca, sí, pero no, no, a lo mejor será, que es una rivalidad que nace, como habíamos platicado en el programa uno, es una rivalidad que nace, por los admiradores, por los fans, por los medios, mira, ahí tenemos en la foto, una foto de las tres, así es como, y esa foto estoy casi segura que es de teleguía, pero es una rivalidad que nace, por ser protagonistas al mismo tiempo, de telenovelas mucho, muy importantes. Oye, qué bonitas. Muy bonitas las tres, sí, sin duda muy bonitas las tres. Qué barbaridad, qué bonitas las tres. Es cierto, pues por eso eran las protagonistas, y eran de esa época de súper telenovelas, ¿te acuerdas? Sí. Cuando era ya la siguiente generación a Verónica. Yo creo que tuvieron su reinado cada una. Yo creo que todas importantes. Muy particular, y las tres mis respetos. Las tres mis respetos. Oye, y entonces esta fue una rivalitzita, una rivalidad cita. Una rivalidad de babies, porque eran chiquitas, eran babytas, ¿no? Que eran Belinda y Daniela Luján. No hombre, eso sí está cañón. Era como rivalidad de kinder, dos. Bueno, no eran ya un poco más grandecitas, como de cuarto de primaria. A ver, si tú ves la, bueno, sí, porque la Luján también canta. Sí, 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 también canta. Y actúa y todo ese rollo. Hacen teatro ahora. Sí, claro. Bueno, esta rivalidad total y absolutamente cierta, porque yo te voy a decir, eso lo platicó Daniela Luján, para que luego no digan que yo ando inventando cosas. Ella lo dijo en una entrevista, que ha sido la experiencia más frustrante que ha tenido en su vida, a nivel profesional. Órale a ver cuenta. Va con Rosy Ocampo, Rosy, vas y le reclamas a ella. Ella lo dijo. Ella lo dijo. Va con Rosy Ocampo y le dice, Rosy, por favor, esta historia de cómplices al rescate. Obviamente, si tú vas con una productora y le dices, oye, esta historia. Esta super historia. Ay, pues te estás poniendo como protagonista. Ya me vi. Ya me vi. Ya me vi. Ya me vi. Te presento esta historia donde ya, yo sería esta. Yo sería la de aquí. Es que ese fue el error, que le debería haber dicho, aquí está mi historia, aquí está la protagonista. Y esta soy yo. Pero entonces Rosy Ocampo y le dijo, ay, gracias por la historia. Belinda va como protagonista. Ay, cabrón. Ok. Fue un gran éxito con Belinda. Pero, 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 en ese momento, le piden a Rosy que alargue la telenovela. Y la verdad, Belinda ya quería terminar, porque quería hacer su primer disco como solista. Ajá. Oye, el gran proyecto. Y entonces agarré, pues, oye, pues, oye, pues, ¿cómo? total, sale Belinda. ¿A quién creen que llamar? A Daniela Luján. O sea, después de que le habían dicho, como tú no, oye, que siempre sí. A mí me lo hacen, ok. con esa humildad de Daniela Luján, que no le conozco, pero, pero, pero que se, se siente, ¿no? Se, se deja ver. Ella accede, entra a la telenovela, y empieza Belinda a chingársela. Tiro por viaje, tiro por viaje, tiro por viaje. que el vestido, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que como la vestían, y que era una vergüenza, que porque, eso sí es cierto. Que te vistan del, del, del estoque hay de, de la ropa de televisar. No mames, cabrón. Te lo digo porque yo lo viví. Sí, sí, sí. Y entonces, hazte cuenta, quitabas un saco bonito, de París, y decía, eh, Silvia Pascal. Ah. En la telenovela tal. Ay, te sentías, la muchachita Diana viene a casarse con tu saco, ¿no? Ok, así. Ok. ¿Cómo va a ir? O sea, a esa pobre chica, pues la vestían de ahí, del estoque. Del estoque, pues lo que había, claro. Y Belinda chinga, qué joder, chinga, qué joder. Oye, ese modelito, y esa cosa. Y hablando ella, de que ella imponía la moda, Belinda. Ok, marcaba. Mira, aquí hay una declaración, mira, aquí dice, por ejemplo, ante este rumor, Daniela, mira, lo que tú dices, ella fue la que dio declaraciones. Siempre han buscado enemistarnos, pero lo cierto es que no hay nada de eso. Ni modo, ni madres, no, yo te escuché en una entrevista. Cuando hicimos la misma novela, las dos teníamos 14 años, y al parecer la gente tomó los bandos, hubo quien defendía a ella, y otros lo hacían conmigo, de ahí surgió todo, pero en realidad no hay nada de malos rollos entre nosotros. No. Eso de claro. Ella, a ver, Daniela, yo te juro por Dios que voy a traer en el programa, lo que tú dijiste, porque a mí no me vas a desdecir, fíjate. A mí me perdonas. A mí me perdonas, pero no me vas a desdecir. Y tú solita, de tu boca, de tu boca, dijiste todo lo que acabo de decir. ¿Ok? Y ya. Y Belinda, obviamente, también estaba imputada, y voy a traer las declaraciones de Belinda, en donde dice que ella realmente, marcaba, la pauta, la pauta de la moda, y que esta pobre infeliz la vestía. Esta pobre infeliz. De ajo. Vamos a suponer que Belinda no dijo estas palabras, no, esta pobre infeliz. No dije yo. Pero dijo Claudio, ¿por qué lo interpretaste? Pues, ¿por qué hay que poner en contexto? Hay que poner los puntos sobre las sillas. Tono. Oye, por cierto, nos enteramos el lunes, porque ya ves que ahora con el, perdón que cambie de tema, tan violentamente, pero. No, así es Lupita, no. Como sigue, pero necesitamos interrumpiendo, ya acabamos con ese rollo, ¿no? Ah, ya con las rivalidades. Ya, ¿se te ocurre otra? Y la tuya y la mía, ¿qué? No, esa sí hay que hablar, mira, vamos a hablar de nuestra rivalidad. A mí me molesta mucho. A ver, empieza. A ver. Que iba a que interrumpo a Claudia. Ok. ¿Y luego? Y a mí lo que me molesta, es que, aunque es un éxito, las interrupciones de Lupita, yo sí sé que las hace a propósito, para, porque sabe que se me va la onda. ¿Por qué no me puedo poner en la luz? O sea, yo voy encaminada con el tema, tun, 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 y esta sabe que se me va la onda. Entonces, entro, me interrumpe, y se me va la onda. ¿Qué chas? Se me acaba de ir la onda. Se me acaba de ir la onda. Oye, pero, por ejemplo, otra rivalidad. ¡Pero es nuestro éxito! Otra rivalidad que tenemos fuertísima, es que, por ejemplo, a mí, nunca quiero dar nombres, y tú lo das los nombres. Eso podría ser una rivalidad. No, no es rivalidad. ¿No? Tú te calles y yo hablo. Bueno, pero es que, claro, sí, es cierto. ¿Es la única rivalidad que tenemos, las interrupciones? Las interrupciones, que tú te calles y yo hablo, pero eso lo hace el público, porque el público te chinga. Son estilos. Sí, la verdad es que sí, pero no tenemos hasta ahorita ninguna rivalidad. Yo, desde que a mí, Sherlyn, la verdad, de un día, que la conocí en la filmación de una cosa de mi hijo, Álvaro, y yo me senté así muy, grita de la pena, con ganas de platicar, todo ese rollo. Nos sentamos, Sherlyn y yo, y ella así tranquilamente me la soltó. Me dijo, tú que te dedicas a hacer el trabajo sucio. Y yo dije, ay, bueno, entonces yo dije, si hago el trabajo sucio, lo voy a hacer bien. Claro, claro. Con pernos y señales. Claro, así es el dicho, así es el dicho, para hacer las cosas malas hay que hacerlas bien. Ah, ok. Entonces, eso es lo que el público habla de ti, de mí. Sí, pero no. ¿Qué otra cosa han dicho? ¿Por qué es divertido eso? Pues básicamente, la interrupción es tiro por viaje. Es una y otra. La interrupción, que yo hablo y tú no. Ay, que yo, ah, que una grita y la otra en voz baja, y que eso también nos dice, pero eso nos rivalida, eso nomás es diferencia de volumen. Ah, y que luego no me haces caso cuando yo hablaba. Ah, claro, 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 que yo me la paso haciendo aquí cositas, pero miren, hoy no hay corazoncitos, la verdad es que no, no, lo que pasa es que luego sí tengo que revisar, porque se nos va alguna notita o algo, o se me ocurre algo y hay que anotarlo para poderlo retomar, pero no, eso también me dicen que, es que la dejas hablando sola, y entonces, no, pues un día le va a pasar el cuaderno y me dejas hablando sola tú, y ya, no pasa nada. De eso se trata. De eso se trata, pero bueno, oye, ¿sabes qué? No hemos mencionado rivalidad. Ay, dime. Chapoy y Maxine Goodside. Pati Chapoy y Maxine Goodside. No, ay, sí, cañón. Porque fue, pues, Maxine la reina de la radio, Pati Chapoy, pues la reina de la tele, vamos a llamarlo así, en cuestión de programas de espectáculos. Es que es en realidad, cada quien es un programa. El programa de la reina de la radio, se lo, se lo puso, ese apelativo se lo puso Mario de la Reguera a Maxine Goodside, cuando fue un boom su programa, en Radio Fórmula, que lo es, y después sale Pati Chapoy con Ventaneando, pues obviamente hay una, una rivalidad natural, y entonces, pues todo el mundo empieza, es que se odian, yo, yo las he visto juntas y no son las mejores amigas, pero no se odian. A ver, te lo voy a platicar. De pronto tú estás viendo una nota en el programa, que está sacando Pati Chapoy, por ejemplo, la posolisa de, De María Victoria. De María Victoria. Ajá. O una reunión del cumpleaños que acaba de ser de María Victoria. Y de pronto, ves en la imagen, está Pati, y empieza, y llega Maxine. Y tú dices, oye, pues tienen las mismas amigas. Comparten, claro. Obviamente por educación llegas y te saludas, o no. Claro. ¿Y no? Yo te voy a ser honesta. Y me vale lo que piensen las dos. No se caen bien. Ah, ok. Yo en realidad la que más conozco es a Maxine y la adoro. Sí, pero no se caen bien. Pati ha sido siempre muy educada y me saluda, pero pues. No voy a dar datos, no voy a decir eso. pero no se caen bien. No se caen bien, punto. Punto. Ni a Pati le cae bien a Maxine, ni a Maxine le cae bien. Pero si me quieren contradecir, a mí me da igual. Y cada quien su reinado. Exactamente. Y cada quien su reinado. Y qué otra, había otra rivalidad que habíamos hablado. ¿Cuál? ¿Cuál? No hay, no hay. No, ya no hay otra. Ay, qué mal. Pero bueno, seguramente se nos están pasando más rivalidades y nos pueden seguir platicando de rivalidades y las seguimos retomando. Ah, ok. Pero hay otra, ¿se te ocurre otra? mi otra. No sé, se me pasa por la cabeza, pero la más importante es la tuya y la mía. La sí, la básica. Pero en la actualidad, así que tú dijeras ahorita una rivalidad de, pues no, se me ocurre ninguna. Que se echen cosas así entre en Twitter y que se escriban una indirecta a la otra o algo, yo no me acuerdo ninguna rivalidad de la actualidad, así fuerte, así, y mal, la, pues no, es la humanidad contra el coronavirus. Es una rivalidad brutal, o sea, eso va a ver quién gana, cabrón. Vamos a ver quién gana, ¿no? Oye, por cierto, ¿te has visto una, Dana García dijo si tengo coronavirus? No. Sí. Oye, y Tom Hanks. Eso no les pasó, Tom Hanks también salió con su Wilson, la esposa de Justin Trudeau también, cerraron fronteras el lunes. Y el que queremos que tenga, ahí anda bien sano. Pero bueno, no, pero sí, sí, esto está fuerte, hay que síganse lavando las manos, sigan manteniendo esta sana distancia y abrazándose a todos de lejecitos, ¿no? Pues vamos a procurar. Sí, no junten niños con viejitos, viejitos con niños. Así es. Que los viejitos les muerdan el cachete. ¿Sabes qué otra rivalidad hubo? Que tampoco es, digo, se me ocurrió ahorita, pero cuando resulta que hacen una telenovela, por ejemplo, Silvia Navarro hizo, primero fue Café con Aroma de Mujer, que Margarita Rosa de Francisco ya está más allá del bien y el mal, su novela era una barbaridad estupenda, maravillosa y demás. Después Silvia Navarro hace, Cuando seas mía, ¿se llamaba? Sí, claro. Bueno, la hacen Televisión Azteca y es otro francazo, porque además Silvia Navarro es una actrizota, de las pocas veces que un remake puede igualarse, tal vez, yo entiendo que sean fans de cada versión, pero el trabajo de Silvia Navarro fue estupendo en Cuando seas Mío y la música era de... Es que es muy buena actriz. La música era de Sin Bandera y bueno, fue también una cosa fuertísima esa telenovela, pero después hacen la misma telenovela en Televisa. No sé, por favor, corrijanme si era Destilando Amor, si me ayudan a buscarlo, pero creo que si era, ahí es donde empiezo, la rivalidad en realidad no es entre las actrices, es entre las versiones de la misma telenovela, cuál era mejor que la otra, pero ahorita les digo cuál era la novela, a ver, si es el remake de, este, deja ver, vamos a ver. ¿Qué es? Es, mira, Sergio Sendel, Salia Antonio, nada, donde viene la, ahí, de ese ladito, de ese ladito derecho, ahí está, dirección, guión, coordinación, difusión, la, 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 café con aromón, ese, ese, ay, mira, por fin me acordé bien, ahí está, ahora sí, siempre me equivoco, porque el otro día nos mandaron toda la lista de novelas que ha hecho Florinda Mesa, tres, Milagro y Magia, no sé qué, qué difícil, no, pero no me acordé, pero bueno, ahí está, sí era, pero lo que, lo que resultó fueron una rivalidad entre las versiones de las telenovelas, la, la de Estilando Amor, si no me equivoco, era Angélica Rivera, claro, con, con, con Gáñez, con Gáñez, que yo creo que sigue siendo mejor, sí, pero te, como cortisona, ¿no? ¿Es cortista segura? Él lo dijo, que tenía problemas en la espalda, y que le dolía, y él más mal lo dijo, es por la edad, y me duele, y me autorreseté cortisona, pobrecita, pero le reventaron los, pero eso es salud, eso es salud, eso se nota, pues es cortisona, pero bueno, yo creo que de las dos telenovelas, cuando seas mía, mía, y Estilando Amor, a mí me parece mejor, cuando seas mía, con toda paz, no, pero, pero, mejor que Estilando Amor, ¿no? Sí, claro, sí, perdón, no tengo nada contra Eduardo, no, no, ni contra la gaviota, no me da igual, o sea, no, bueno, sí, yo tengo pedos con la gaviota, pero digo, Eduardo Yáñez, en ese de, ¡Gaviota! No, 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 oye, pero además el elenco de cuando seas mía, era espectacular, era Luis Felipe Tobar, te acuerdas, estaba Marta Cristiana, estaba Julieta Egurola, si no mal recuerdo, una de esas novelas que te deja, estaba Rodrigo Aved, estaba Margarita Gralia, sí, era un novelón cuando seas mía, y creo que Estilando Amor lo hicieron bien, pero no, no, era igual, pero es tos de fumadora, porque si no nos, ¡ay, corre, corre, me van a parar corriendo todos, no, no, el Aizol, pero bueno, cuando Claudia tose, está marcando, empieza a toser, ella sigue hablando y yo ahogándome, ¡Adiós todos! cuando empieza la tose, Claudia, es la señal de que hay que terminar, ¿cómo le hacía el cachirulo? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo, como en mi chocolatón, yo no me acuerdo, y tomen su chocolatote, adiós, hasta luego, compartan el programa, suscríbanse al canal, por favor, mándenos todos sus comentarios, escríbanos a Twitter, a Instagram, mándenos fotos, para que las podamos publicar, y los esperamos aquí, pasen a la tienda que ya está ahí, en nuestra página de Facebook, también de Historia en Historia, y ahí que nos vemos, y ya cállate, porque voy a toser, y ya, ya, interrúmpeme tú, no, ya, ah bueno, ok, con la tos, muchísimas gracias, para comenzar, y que la gente me ve en la calle, y corra, no, tampoco, pero bueno, este, esta tos ya estaba desde antes, ¿verdad? te consta, haya sido como haya sido, pero bueno, muchísimas gracias, y nos vemos el próximo lunes, aquí, saludables, y mantengan su sana distancia, lunes, el próximo lunes, ¿sí? ok, hasta luego, a todos, pues ya está lista, ahora sí, nuestra tienda, claro, todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo, en el link que pueden ver aquí abajito, esta es nuestra primera serie de playeras, que se llaman, frases de telenovela, que tanto les gustan a ustedes, bueno, pues ya están puestas, aquí está por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie, y hay otras frases, gorritas, así es, se pueden meter a este link, donde está, pueden encontrar todas las frases, los colores, las tallas, y por favor, compren, los esperamos, y las tacitas también, tacitas, y nos mandan su foto, la publicamos, y la compartimos, gracias, y la compartimos,